StripTubers hoy te presento dos ideas reciclando, reutilizando botellas de cristal. Esta es la botella que yo voy a reciclar en este momento. Yo ya la he lavado y bueno le he quitado las etiquetas que he podido, lo demás no se le quita. Entonces yo a esta botella le voy a dar una capa de cartapesta normal, solo una. Luego vas a cortar tiritas que no sean muy anchas pero tampoco muy finas porque vamos a hacer una imitación de madera. Tiritas de cartón, este cartón también es un cartón que es bastante fino y además es un cartón maleable y lo que vamos a hacer con estas tiritas de cartón es pegarla en la botella. Ustedes verán como la voy a pegar dejando un hueco entre entre una tira y otra porque vamos a hacer una imitación de madera. Y yo le hago dobleces al cartón es para que cuando yo pegue las piezas pues se peguen bien, se adapten bien a la forma de la botella. Bien ahora lo que yo voy a hacer es cubrir todo este borde y este de aquí debajo con cartón también. Entonces yo también lo voy a pegar con silicón caliente, así es que cojo el cartón y le pongo silicona caliente y luego lo pego. Bien, ya que he pegado esto ahora yo le voy a dar un efecto madera a esto. Para esto voy a utilizar esta pintura efecto pasta y lo que yo voy a hacer es colocarle esta pintura así en todo esto a esto para que tenga una textura de madera. Además con este alambre voy a tratar de dibujar las ranuras de la madera. Bien, las pinturas efecto pasta yo sé que son cosas especiales que no todo el mundo la tiene. Así es que ustedes pueden sustituir estas pinturas por pintura que esté bastante espesa y luego le hacen la ranura no pasa nada. Yo ya en este canal he hecho varias texturas así de madera con una pintura bastante gruesa. Además estoy poniendo, he puesto un poquito de esta pintura aquí también está en este cartón de aquí. Y también lo voy a poner aquí debajo y le voy a dar la misma forma así de madera pero esta sería en horizontal. Bien y yo a esta botella le voy a dar dos tonos. Aquí le voy a dar una patina y aquí arriba voy a darle un efecto así como una madera envejecida. Entonces lo que yo voy a hacer es aquí arriba le voy a pintar de este tono que es un gris azulado. Le voy a dar una o dos capas de este tono. Bien después que se ha secado esta pintura que le he dado ese gris azulado que yo le he dado de ese mismo tono pero con blanco que es muchísimo más. O sea es más blanco que y con un poquito del gris. Yo voy a dar voy a pintar esto pero voy a pintarlo así como ustedes ven voy dejando huequitos sin pintar. Bien yo a esto aquí le voy a dar una patina. Por lo general cuando yo voy a dar patina yo pinto de blanco pero para aprovechar esta pintura voy a pintar de gris. Entonces la patina que yo le voy a dar es un azul viejo. Bien una vez que ya esto se le ha secado la pintura lo que yo voy a hacer es darle una patina. Esta patina es un color azul viejo. Entonces bueno es una patina al agua y bueno como es una patina al agua que cuando se seca bueno pues se seca rápido. Lo que yo voy a hacer es retirarla de inmediato. Bien una vez que yo ya tengo esto así lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de un gesso blanco. Bueno el gesso es blanco o también pueden utilizar pintura blanca. Yo estoy haciendo esto porque yo quiero que esto tenga profundidad el tono oscuro porque al retirar con esta textura tan fuerte pues no se retira bien. No quedan esos huequitos blancos como yo quiero. Así es que lo que estoy haciendo es darle pinceles secos con este gesso pero ustedes pueden utilizar pintura blanca. ¡Vac petirta el gesso con este trimestre que acabo ahorita innocent de la pintura natural de la pintura por cast begotres! ¡Ahoy soy, T snares! ¡ czego tal! Silo, Tragón. ano. Agungle S Bien, en esta ocasión vamos a dar carta pesta, puede ser carta pesta normal o carta pesta fácil, esta es una carta pesta normal y bueno una vez que ya tenemos nuestra botella así con carta pesta lo que vamos a hacer es decorarla utilizando cáscara de huevo, para esto le vamos a poner pegamento a toda nuestra botella y después le vamos a colocar las cáscaras de huevo, podemos colocarla casi entera y luego la presionamos para que se queden pegadas de esta manera o también si quieren pueden colocarla de a poquito, bien ya que tenemos nuestra botella así lo que vamos a hacer es darle una capa de pintura blanca, bien una vez que esto se ha secado, se le ha secado la pintura blanca, yo tengo aquí esta pátina que es una pátina color siena natural y yo le voy a dar esta pátina a toda mi botella, después con un trapo húmedo o con un trapo seco la voy a retirar, bien yo he dejado la pátina de un día para otro para que se seque bien y ahora yo la voy a decorar con esta servilleta ya yo le quité la parte de aquí detrás y como ustedes ven la he cortado así para que se pueda aterrir bien y para que parezca que forma parte de la botella, entonces lo que yo voy a hacer es pegar esta servilleta con pegamento de papel, tiene que ser pegamento de papel, no podemos utilizar cola blanca porque la cola blanca es muy fuerte, así es que utilizaremos pegamento de papel, como ustedes ven en esta parte de aquí esto está más clarito porque yo quería que estuviera más clarito precisamente por eso porque aquí era que iba a poner la servilleta de papel. Bien y esta botella ahora para terminar de decorar para que quede bonita lo que yo voy a hacer es ponerle esta cuerda y yo se la voy a poner en toda la orilla de este diseño pero primero la voy a colocar por aquí arriba así de esta manera como ustedes ven la voy a ir enredando y la voy a hacer que parta de lado y lado, entonces primero vamos a colocarle una gotita de silicón caliente por aquí y por aquí y luego vamos a colocar la cuerda de esta manera tejemos en dos y vamos a seguir pegando nuestra cuerda y ahora empiezo a pegar continuamos pegando y como ustedes pueden ver este tipo de cuerda tiende a deshilacharse así es que vamos a tratar de tapar esta imperfección de esta manera, yo he dejado esto aquí para luego cortarlo pero encima le voy a poner la pistola de silicona así de esta manera y lo bajo así de esta forma, entonces aquí voy a poner como si fuera otra línea y por aquí debajo voy a sacar otra vez la cuerda para darle otra vueltita de ese lado para disimular estas dos líneas que la tenga también de este lado. bien yo ya he puesto esto pero como ustedes ven esto aquí sigue estando feo se ve raro porque aquí termina muy bien y aquí no entonces para cubrir esto yo tengo aquí esta pieza que es de papel está hecha especialmente para scrapbook y tiene incluso cinta de doble cara viene con ella puesta pero esto tiene mucho tiempo guardado así que se le ha dañado esto y lo voy a pegar con silicón caliente en esa parte para sí para disimular esto también le he puesto su tapa de corcho el corcho si tú quieres lo puedes dejar así o si quieres también le puedes dar un toque de elegancia cubriéndolo con la misma cuerda que utilizaste lo que utilizamos en la otra parte si es que yo voy a empezar poniéndolo de esta manera también podemos tapar esta otra unión utilizando otra figurita de estas de papel y bueno poniéndole un poquito de silicona caliente de esta forma ayer 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 estricto ver como ustedes han visto estas dos ideas son muy económica y con materiales que tienes en mi casa una botella en una ocasión y con cartón y la otra con una botella y con cáscara de huevo la única diferencia es la que tiene la servilleta y la cuerda decorativa que son materiales que son muy económicos así es que nada yo te invito a hacer estos trabajos y quiero que sepa que estos trabajos lo hago con muchísimo amor para ti para que te gusten así es que me gustaría saber tu opinión cuando estas dos ideas es tu favorita me gustaría también que me regales ese me gusta de siempre esa manita arriba que te suscribas si no lo has hecho es en el botón de abajo en donde dice suscribirse suscribirse perdón y tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo sea un vídeo también si es posible por favor comparte el vídeo con al menos cinco personas en tus redes sociales por el facebook por el twitter por el instagram por las redes sociales que tú utilices solo tienes que darle a compartir y te va a salir copiar enlace compartir y lo compartes con la aplicación que tú quieras nada mis estrictos estoy muy agradecida con todas las personas que hacen esto y con las que ven el vídeo muchísimas gracias por su apoyo reciban un besito un gran abrazo y nos vemos en el próximo tutorial bye bye no se olviden comentar diciéndome cuál es su idea favorita no se olviden de ver el vídeo